a entrate en el mundo nocturno del pez gato. Dato número 1. Cazadores invisibles. Sabías que los peces gatos son expertos depredadores en la oscuridad. Tiene una serie de adaptaciones que le permiten ver y cazar con poca luz, incluyendo ojos grandes y sensibles a la luz, piel pigmentada y sensación eléctrica. Dato número 2. El lenguaje de las vibraciones. Sorprendente. Los peces gatos se comunican a través de vibraciones sutiles.